Música Era un 11 de septiembre La ciudad de Nueva York Nunca se lo imaginaron La gente iba a su labor Cuando se oyó aquel estruendo Y chocó el primer avión Música Pensé luego, fue accidente Y al momento vi que no Porque a los pocos minutos Impactó el siguiente avión Vistiendo de muerte y luto La ciudad de Nueva York ¿Cómo olvidar el dolor de lo que pasó ese día? Se oían gritos de terror De la gente que moría Muchos hombres de valor Murieron salvando vida Se escuchó en el mundo entero La noticia del suceso Como hermanos lo sentimos Yo también lloré por eso Que Dios castigue al culpable Que organizó aquel evento Al Señor que está en los cielos Yo le pido en mi oración Nos ayude y no se pierda La paz de esa gran nación Y que ya no hayan más guerras Y que ya no hayan más guerras Que vivamos en amor Música Como olvidar el dolor De lo que pasó ese día Se oían gritos de terror De la gente que moría Muchos hombres de valor Murieron salvando vida La nieve estaba cayendo Los vinos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Música Se oyó un pibiru Un pibillo Que venía con la manada Y los cascos del caballo Del Señor que las arriaba Ramiro Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba Música El caballo era un criollito Pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete Por eso sin su jinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retín Todo salvo Música Les dijo Ramiro Cierra Aquí no